¿Qué onda chiguenes? ¿Cómo estamos? ¿Qué transita por sus venas? Amiguitos, estamos en la segunda temporada de FIFA 14, director técnico, ahora estamos desde la nueva consola PlayStation 4. Bueno, pregunté, pregunté por Facebook, pregunté por Twitter y nunca nos pusimos de acuerdo. Yo había escogido un equipo, pero mucha gente dijo no, que no, que ese equipo no. Fue un desastre total, entonces me puse a reflexionar, sí, 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 claro que sí, yo chiguin, todavía reflexiono, me puse a reflexionar y ¿qué dije? Me dije a mí mismo, chiguin, sencillo, no te compliques en este problema, escoge al equipo con el que tú quieres jugar, con el que sientas ganas de jugar y dale adelante, diviértete. Entonces yo ya oficialmente tengo mi equipo con el que, con el equipo que aumentó el 15% presupuesto de traspasos inicial. Ah, bienvenido, según, ah, esto es nuevo, miren, según tu progreso de tu carrera de FIFA 14, podrás acceder a las, podrás acceder a las siguientes ventas, ventajas. Algunos artículos son opcionales, comprueba cualquier artículo que quieras aplicar a la carrera que esté a punto de iniciar. Creo que el 15% de traspasos inicial, las dos, vamos a, vamos a aplicar las dos, esto es nuevo para mí, ¿ok? Entonces yo ya escogí oficialmente el equipo, nos vamos a la liga inglesa, nos vamos a la liga inglesa y este es el equipo que yo escogí. El Liverpool ya tenía un buen rato de querer hacer, de querer jugar con Liverpool el modo, el modo, el modo director técnico. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué, Chihuín? ¿Por qué no escogí un equipo de por aquí? Porque fue un gran problema, hermano, porque fue un gran problema escoger un equipo de por nuestro, por aquí, por donde nosotros somos. Ah, eh, el divisa, libras, lo voy a dejar en dólares porque no entiendo muy bien lo del tema de los euros y las libras. Ah, vamos a dejar el dólar, estadio Anfield, plantillas ajustadas, predeterminadas, descargas más recientes, competición europea. Vamos a empezar de una vez compitiendo en Europa con el Liverpool. Vamos a ver cómo quedaron las tablas, vamos a darle otra, 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 vamos a ver. Ah, Manchester United, ay, no jodan, miren este grupo, ve, perdón, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Real Sociedad, qué cabrón está ese grupo. Real Madrid, PSG, Arsenal, Chelsea, Milan, qué barbaridad, miren este grupo, ve, Barcelona, Manchester City, ah, eh, y bueno, estos son los grupos, así lo vamos a dejar, ¿ok? Yo creo que ahí estamos, esa es la fase, esos son los grupos de los ya clasificados. Creo que yo, como Liverpool, voy a estar en la fase de los que todavía vamos a jugar un par de partidos para ver si logramos entrar a la Champions o si no a la Europa League, ¿verdad? Ah, entonces, tutorial de red de globo de traspaso activado, ignorar, ignorar primer periodo de traspaso en verano, activado. Lo vamos a dejar de una vez el periodo de traspaso. Ok, sí, gente, no se me vayan a enojar, espero que el apoyo de los Eneises, muchos Eneises me pidieron que lo volviera a hacer, ah, muchos querían que lo volviera a hacer con Boca Juniors, pero no, 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 ya con Boca Juniors ya fue lo que fue, fuimos súper campeones, con Boca Juniors fuimos campeones de los Libertadores, campeones de la Liga Argentina, ganamos todo con Boca Juniors, la verdad que me divertí mucho haciendo la primera temporada. A Carlos, espero que les guste esta temporada con el Liverpool, a ver, a ver, voy a poner mi nombre, ok, Carlos Rodríguez, a ver, a Rodríguez, este es mi nombre real, entonces tengo que poner mi nombre serio, ¿verdad? No tengo que poner cualquier tontera porque recuerden que soy director técnico. Nacionalidad, pues de dónde soy yo, claro, también no voy a negar mi bandera, soy de Honduras. Vamos a camiseta y corbata, a chandal, traje, camiseta y corbata, azul marino, ahí está, tono de piel, a intermedio, robo o fornido, delgado, fornido, ahí lo dejamos, va. Entonces, gracias por el apoyo, gente, ya oficialmente estamos siendo director técnico de Liverpool. ¿Por qué Liverpool? Porque me encanta la historia de este equipo, me gusta el estadio, un estadio viejito que, por cierto, ya lo van a cambiar, parece que están haciendo un estadio nuevo. Y no sé, siempre he querido jugar la Liga Inglesa, es una liga muy competitiva, a diferencia de la Liga Española, que es una liga de dos equipos. Aquí no, aquí es una liga muy competitiva y entonces el Liverpool ya tiene un buen rato que no gana nada. No gana nada en la liga, no nada gana a nivel, no ha ganado nada todavía, no gana nada de hace tiempo, perdón, puta me enruedo. No ha ganado nada a nivel Europa, crear nueva carrera. Vamos a ir a ver plantillas, vamos a ver plantillas, cuáles son las plantillas. Ahorita voy a decir, ¿qué jugadores son los que necesito? Johnson, bueno, está más o menos las plantillas de Liverpool, pero recuerden que yo tengo una, ya tengo yo una alineación preferida, que es la que a mí me encanta, la 4-1-2-1-2, que es con la que yo me siento más cómodo jugando. Johnson, rápido, Toure, este Cole Toure no me gusta mucho y no me gusta, miren, algo que yo siempre, que siempre cuando llego a un nuevo club, en lo que me fijo son estos dos, miren, los centrales. Y no me gusta que sean demasiado lentos, si se dan cuenta, miren el Daniel Ayer, Ayer, si así se pronuncia, está demasiado lento este compadre, miren. Está más o menos el Cole Toure. Vamos a, ya aquí ya estoy viendo yo que necesito un defensa central de nombre, de renombre, ¿ok? Un buen defensa central. Entonces vamos a arreglar, definitivamente Gerard tiene que ser acá, ¿por qué? Por el tema de los tiros de fuera del área, Gerard es, Gerard es realmente peligroso. A Coutinho ahí, ajá, Coutinho lo dejaríamos ahí. A este Lucas Leibach, a mí en realidad no me gusta mucho, gente. No me gusta mucho, pero lo vamos a dejar aquí porque él es un mediocampista defensivo. A Lago lo vamos a dejar en banca y por Lago meteríamos, ¿a quién meteríamos por Lago, cabrón? Bueno, a ver, a ver, a ver, a Mozes, ajá, definitivamente Mozes, miren, Mozes a 75, pero miren la velocidad, tiene resistencia a 75, sí, yo sé que está bajo, pero le pega muy bien con las dos piernas, es veloz, es fuerte. Bueno, si funciona, si no, también ya estoy viendo que también vamos a necesitar mediocampistas, vamos a necesitar mucho, unos cuantos, un MI o un MD, cualquiera de esas dos cosas, que puedas jugar en las dos bandas, ¿ok? Vamos a ver cómo estamos aquí, los que están en banca, a Saco, a Mamadou, Mamadou Saco, algo así se llama este. Miren, es rápido este cabrón, Mamadou Saco, me gusta como central y lo dejaríamos con Colo Touré, a ver si funciona, si no, pues metemos a Ayer de nuevo, ¿ok? No se me enojen que venimos empezando, ¿ok? Ah, ok, entonces ahorita voy a ir a... este es el primer capítulo, gente, aguantemos, paciencia, el primer capítulo, recuerden que siempre son así. Ay, cabrón, Sterling es muy bueno, ¿eh? Es veloz. Sterling, 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 bueno, bueno, bueno. Este Martín Esquertel, a mí no me gusta, no me gusta, yo creo que este se va en venta y así podemos sacar un dinero para lograr comprar el defensa central que queremos. Y yo creo que... vamos a ver cómo está este delantero, aspas, este delantero 25 años, está bien, ¿eh? Me está gustando este delantero, está bien, pero no como para que me convenza. A ver, podríamos cambiar uno de estos dos cabrones, ¿eh? Podría vender uno de estos dos. Uno de estos dos, ay, cabrón, este cabrón, este sí es rápido, bueno. Bueno, ya tenemos armada ahí la alineación, ahora vamos a ir a ver a... a ver qué nos dicen en oficina, y puede que en este capítulo también juguemos unos dos partidos, ¿ok? Los partidos de pretemporada, recuerden que siempre son partidos de pretemporada, antes de empezar ya oficialmente la Liga y la Champions y todo eso. Bueno, bueno, quieren que clasifiquen la Copa de Campeones, pero yo vengo por la Liga, cabrón. Yo vengo a levantar a Liverpool, ¿ok? Yo vengo a levantar a Liverpool definitivamente. A global de traspaso, aquí estamos, perfecto. Aquí es donde queríamos ir. Algo que yo voy a decir, ¿ok? Y lo voy a dejar muy claro. Jugadores que yo voy a contratar para Liverpool son jugadores sudamericanos. Sudamericanos, que sean buenos, ¿ok? Sudamericanos, y si por ahí hay uno bueno de México a Estados Unidos, lo contratamos a Liverpool. Este Liverpool lo vamos a hacer bien latino, bien latino, ya verán, ya verán. Vamos a agarrar jugadores de Colombia, de Chile, de Brasil, de Argentina, ahí están viendo. Dejo cuatro países que están ahí. Vamos acá. Vamos a primero a mandar a los ojeadores a Argentina y instrucciones, añadir instrucciones. ¿Qué clase de jugadores son los que queremos? Contrato, un contrato de unos cuatro a cinco años, ¿no? Ajá, lo dejamos así. La edad, ¿qué edad queremos? ¿Qué jugadores? ¿De qué edad? Lo vamos a dejar hasta 26 años, ahí sería bueno. Atributos, a ver, a todo terreno, mente tirada de alejano. Vimos, ahí está. Bueno, eso es lo que queremos para los jugadores, estamos mandando ahorita a un ojeador, ¿ok? Los ojeadores son los que van a los países a ver cuáles son los mejores jugadores de esa liga, ¿ok? A ver, ya mandamos uno a Argentina, ¿verdad? Vamos a mandar ahora uno a Brasil. ¿A dónde fue que lo mandé este camino? Ya los mandamos. Ok, gente, vamos a darle adelante y vamos a pasar oficialmente a los partidos, ¿ok? Ok, ya estamos en el primer partido de la segunda temporada FIFA 14, modo director técnico Liverpool Sassuolo, así se llama este equipo. Estamos en la pretemporada, partidos de calentamiento, de precalentamiento, ya para entrar con toda la liga a las ligas europeas, también a la liga local. Ahí estamos viendo en la entrada al capitán de capitán de toda la vida de Liverpool, Steve Gerrard. Bueno, espero que les guste, gente. Pasamos ya oficialmente al primer partido pretemporada, ¿ok? Vamos al partido. ¡Ay, no, por favor! ¡Qué barbaridad! Me lo metió este equipo Sassuoso, en realidad es Esqueloto, ¿qué hace tal Esqueloto? No es barro Esqueloto. Sassuoso, este equipo me acaba de meter un gol, el gol de su vida, el gol de su vida me acaba de meter este equipo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Miren cómo salta el delantero ganándole a todos los defensas, miren. A los dos defensas centrales ahí, ¿qué pedo con Toure caéndose? Bueno, ya perdemos 1 a 0, puta madre. Miren el... ¡Ay, qué bonito los ojos del portero! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, me salvé, coño! ¡Me salvé! Sassuoso, 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 había dicho yo. Y el nombre de este equipo es Sassuoso, qué raro. De la que me acabo de salvar a tiro de esquina para estos cabrones. Ataca. Ataca Liverpool. ¿Pase para quién? Sturridge, 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 ¡gol! ¡Gol! Primer gol de la temporada. Pase de Suárez, de Luis Suárez, miren, para Sturridge. Sturridge que le pega sin pensarla en el mismo poste del portero. Caramba, cómo me ha costado meterle este gol a este equipo, ¿eh? Cómo me ha costado meterle gol a este equipo. Ya empatamos, lo bueno, 1-0. Casi terminando el primer tiempo. ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Qué barbaridad! ¡Qué difícil que se me está haciendo! ¡Qué difícil! ¡Qué baile me acaban de pegar! ¡Pero qué baile me dio este hijo de puta! ¡Qué barbaridad! ¡Miren el baile que me dio este cabrón! ¡Qué manera de marcar esta mierda la mía, eh! ¡Qué manera de marcar! Ya perdemos 2-1, segundo tiempo. Otra vez a empatar esta mierda. ¡No, loco! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, Dios mío! Lo tengo en legendario, ¿eh? Lo tengo en legendario. En legendario es una pasada de verga. ¿Qué te puedo decir, hermano? Estaba ahí perdiendo 3-1. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! ¡Vamos, Liverpool! Ataca Liverpool. Este equipo cabrón, ¿de dónde puta salió este equipo, men? ¡Migui-li! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol. Gol, 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 2-1 todavía, todavía se puede, se puede remontar. Bueno, no remontar, por lo menos empatar. Gol de Suárez. Di un tiro muy potente de Steve Gerard. Quedan 5 minutos. Vamos a empatar. Termina el partido, señores. perdimos 3 a 2 que barbaridad los asosos, asolos como puta se llame, me vino a ganar a mi cancha a mi cancha me vinieron a ganar que vergüenza empezamos realmente de la mierda el primer partido de pretemporada bueno, lo bueno que esto viene empezando y no es partido de liga ni nada de eso bueno, esperamos recuperarnos necesitamos un buen defensa central como les dije, y necesitamos un muy buen delantero bueno, no, delantero no necesitamos un buen enganche un buen MSO el que sea el cambio por Steve Gerard, necesitamos también uno ahí y mínimo son 3 jugadores los que necesitamos mínimo son 3, bueno, pasamos a oficina a ver como estamos ok, 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 antes de irnos al partido definitivamente el EBCD que tengo ahorita no me gusta, no me gusta para nada, no me gusta para nada y he buscado y he buscado un buen MCD un mediocampista defensivo y la verdad que están bien caros los demás y el único que me llama la atención es este Ramírez jugador del del Chelsea a consultar sobre Ramírez pedir a observe Ramírez añadir a mi pues consultar sobre Ramírez consultamos sobre Ramírez miren general 80% resistencia velocidad muy contento llevan el club desde el 2010 está muy contento en el club y bueno está difícil esta contratación 7 millones 7 millones no se me hace tan caro esperemos que 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 Chelsea nos lo afloje y también estaba viendo a este eh mediocampista Juan Camilo Zúñiga que es del Nápoles del Nápoles es del Nápoles a Nápoles o Nápoles no no bueno ya está se me olvidó bueno este jugador miren colombiano y lo que me llama la atención que es a M izquierdo a mediocampista izquierdo lateral izquierdo y mediocampista derecho eh es muy bueno es chaparrito algo chaparrito pero es muy bueno aceleración velocidad agilidad equilibrio y salto vamos a preguntar también por él y vamos a ver consultar sobre Juan Zúñiga y también estaba viendo uy 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 me equivocaba me equivocaba también iba a preguntar por ahorita déjenme déjenme ahorita ya saben que yo siempre con mis estupideces también iba a preguntar por Martín Cáceres Cáceres defensa central que juega en la Juventus Uruguayo Uruguayo Ok, ya estamos aquí Vamos a preguntar por Cáceres Estaba viendo entre los defensas ¿Verdad? Pero Cáceres No es de gran De gran De grandes cosas Pero si es rápido y muy habilidoso Este defensa Mauricio Islas también, loco, este Islas Es buenísimo, cabrón Este Islas es buenísimo y juega en todos lados Mire, DMD MIMCLD, no hombre No jodas, cabrón Este cabrón es buenísimo, miren Tiene resistencia también, casi igual que Zúñiga Casi igual que Zúñiga A ver También preguntamos Por todo el mundo, cabrón, ahorita El Liverpool Viene por todo, preguntamos también Por Cáceres, ya tenemos ahí Cáceres, defensa central, de seguro que Cáceres sí lo agarro, de seguro que Cáceres sí se viene con nosotros Ok, pasamos al siguiente Ya estamos en el segundo partido de la Pretemporada Liverpool Y ellas Verona se llama estos equipos Qué equipos más mierda Y cómo te complican la vida estos equipos Y luego estadio lloviendo Bueno, 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 bueno Estamos de visita en este estadio De este equipo de Que no existe casi Bueno, bueno, tratamos de recuperarnos Del último partido Que caímos tres a dos Pero lo bueno que esto es Pretemporada Pero igual, igual los jefes Se fijan mucho en las pretemporadas Y también te reclaman Que porque te fue mal Verdad Bueno, tratamos de sacar una victoria Tenemos que sacar una victoria Cabrón No mames Un equipo de No sé de cuántas estrellas Este Bueno, ganar o ganar Vamos al Ya bueno De hecho, ya estamos en el partido Tremendo pase de Sturridge Para Luis Suárez ¡Luis Suárez! ¡Qué mal le pegué! ¡Qué mal le pegué! ¡Ando pero bien frío, cabrón! Vamos, vamos, vamos ¡Buena! Sturridge con el balón Buscando de nuevo a Luis Suárez Luis Suárez ¡Le pega! ¡Uy, loco! Si se dan cuenta Si se dan cuenta En este, en este nuevo En este FIFA 14 Para PlayStation 4 No se le puede pegar No puede dejar presionado mucho el botón Aquí es tocadito Tocadito Porque se dan cuenta Lo dejé mucho presionado Y el balón sale volando Son las diferencias De este PlayStation 4 al 3 ¡Qué barbaridad, loco! ¡Qué barbaridad! Pero qué barbaridad ¡Qué mal que estoy jugando! ¡Qué mal que estoy marcando! Miren ¡Qué mal! Ya pierdo 1 a 0 Bueno Vamos Otra vez con Lucas ¿De quién buscamos? Puta, es que nos tienen bien cubiertos Viejo No dan espacio estos cabrones Suárez Suárez ¡Poste! ¡Por favor! ¡No me sale una! ¡No me sale una! ¡Qué desgracia! Y luego la pierdo acá Cuando tendría que estar atacando Buena Ay, qué mal pase No, 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 gente Mal comienzo Mal comienzo De esta temporada Bueno, de la pretemporada Digamos El ánimo de este equipo Va a estar de la mierda Y luego Solo un Solo un minuto Solo un minuto Si se lesionó un jugador de ellos Solo un minuto Agregaron ¿Qué? No me la puedo creer No me la puedo creer No me la puedo creer A ver si me dan sugerencias ahí De qué alineación usar Con este equipo de Liverpool Qué mal Ni convoque Juri Me fue de esta manera Qué mal Estoy de la mierda No me sale nada Todos afuera O si no O si no Yo pues casi ni llegué Cabrón Bueno Vamos a ver Bueno Creo que aquí vamos a Creo que hasta aquí vamos a llegar Gente Dos partidos jugados Dos perdidos Qué mala temporada De pretemporada Y bueno Seguiríamos con otro equipo Otro partido más de pretemporada Y luego ya oficialmente Empezamos la liga Gracias por su apoyo Espero que les guste Este primer capítulo De la segunda temporada De director técnico Con Liverpool Nos vemos hasta la próxima Recuerden dejar esos likes Esos comentarios Y puta Qué sorpresa me he llevado Qué sorpresa Recuerden Para el otro capítulo Vamos a ver qué tal Con los jugadores Que preguntamos por ellos Y bueno Nos vemos hasta la próxima Bueno Los jugadores que queremos contratar O que preguntamos ¿Verdad? Nos importa más Cáceres Y nos importa también A A El jugador de este Ramírez del Chelsea Nos vemos hasta la próxima Chau Cáceres 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 Cáceres